Cumbia Tu llegada a mi vida fue como un sueño El sueño imposible que a veces creo sea realidad No se si es el destino, solo se que te quiero Te entregaste a mi vida del todo con sinceridad Trataré de hacerte feliz y lucharé por complacerte Has vuelto a hacerme reír y confiar en la gente Te admiro porque creíste en mi sin ni siquiera conocerme Quiero entregarme a ti porque te lo mereces Tampón Y esto te lo canta El romance El que cubia El friend David Con tus amigos Los barraneros de Colombia Tu llegada a mi vida Fue como un sueño El sueño imposible que a veces creo sea realidad No se si es el destino, solo se que te quiero Te entregaste a mi vida del todo con sinceridad Trataré de hacerte feliz y lucharé por complacerte Has vuelto a hacerme reír y confiar en la gente Te admiro porque creíste en mi sin ni siquiera conocerme Quiero entregarme a ti porque te lo mereces Te admiro porque te lo mereces Música 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 Revilla Records